Estimados amigos, muy buenas noches. ¿Qué tal chicos? Muy buenos días, espero que se encuentren bien en sus hogares. Hoy cumple 55 años el vocalista de la banda La Ley, Beto Cuevas, uno de los grandes músicos que marcó mi infancia latinoamericana. Desde muy chico escuché los temas de La Ley, sobre todo esa impecable presentación en el MTV Amplug Acústico, donde tocaron Aquí, Fuera de mí, Animal y Acero, El Duelo, Intenta Amar, y luego comenzaron a proyectarse en televisión en el programa HTV, un canal, donde pasaban pura música latina, ciertas canciones de La Ley como Histeria, mírate que se está escuchando en este video, también se estaba escuchando Milei, y este tema que Beto Cuevas dedicó a una chica que se había suicidado por no conocer su modelo más allá, así que es un momento para celebrar los grandes clásicos de La Ley y recordar lo mejor de lo mejor, así que celebremos esto de la mejor manera posible, escuchamos mucho de La Ley y me da también el gusto de escuchar más de la carrera solista de Beto Cuevas. ¡Nos vemos!